Música Muy bien amigos Pues hasta Acá nos está comentando Verdad el señor albañil Que si vamos a echar piso Acá pues necesita unos 25 Quintales más de cemento Por acá y pues Y pues para eso Si ya no nos va a alcanzar Así que si alguien de ustedes Verdad le nace en su corazón Que va a ayudar al señor Eligio Acá pues que lo haga Y si no pues como yo digo siempre Este no es por obligación A que lo hagan Así que acá estamos Nosotros de nuevo con ustedes Y acá con el señor Eligio También acá está el Pues Darío va a hacer una suma De cuánto sale esos 25 quintales De cemento Y ahí hace falta Arena y Pedrín también O no Espérate 25 quintales de cemento Salen 2000 Quetzales 2025 2000 Y arena 1 metro de arena 1 metro de arena Cuánto les costó Esa del hijo Cuál La arena La arena me costó 125 125 125 Y el piedri 125 125 ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el viaje o no? No 75 75 ¿200 sería entonces? Sí, porque allá cobran el flete también Sí, por eso le estoy diciendo Pero si va a tener otro La arena es la que asuma Pedrín Tengo la... Ahí, jugamos 300. El piedrín sí que son los carros, no sé mal. 2,75 le cobra un muchacho que viene ahí en la quebrada onda. ¿Y más el flete? Ah, ya. Entonces póngalas, eh. Pues sí, son 300. Sí. Por si un caso, ¿verdad? Es que cualquier cosa tal estuve. Y... ¿Sólo eso? ¿Sólo eso? Sí, un metro de arena, un metro de piedrín y militares de cemento. ¿Hierro? Sí, ya no. ¿Ya no? No. Entonces ahora como... Pero sí, el hierro va a llevar cabal. Ok. Y entonces, ¿sería sólo eso, ah? Ajá. 2,600. 2,600. Entonces sí, tal vez nos puede... Ah, pero la ventana y la puerta también. Ah, vale. 2,600. Ajá. Sí, 1,350. Ya lo vienen a poner todo acá. Más 700, más 700. 1,400. 1,400. 5,400. 5,400. 5,400. Ok. ¿Y láminas? Ah, sí, pues. Una línea. Láminas y reglas. Ah, reglas. Reglas. Reglas, reglas. ¿Cuántas láminas? ¿Cuántas láminas? ¿Cuántas láminas? ¿Cuántas láminas? Porque el hijo tiene un lío, si no estoy mal. Ah, ya. Sí. Como un líneo de 8, digo yo. De 8. Para ajustarlo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale uno? 800. 500. Porque hay de los buenos, 28 en 26. No le habíamos sacado la medida, pero todo moda. Teníamos de 8. Ha sacado la medida. Sí, es cierto. Supongamos unos 6,000. ¿Qué tal es? Exacto. Supongamos. Porque por cualquier cosita. 6,000. 6,000. Porque el pago de los albañines ya lo aparté. De eso sí. ¿Algo más? Como clavos. Los clavos, eso lo compro el hijo. Es lo más simple. Lo más simple. Ahí se elige. 20. Para tallar, para tallar eso es lo que quieres hacer. No, no vas a hacer tallar la puerta. Yo sí no sé. Los horas así se quedan. No echamos tallado. ¿Hay que tallarlo? Está parejito. Ah, pero... ¿Y ustedes más? Sería bueno que echen una talladita. Que quede bonita. Que si puede echar piso mejor que ya no van a sacar esa ventana ya. Para que no se gase. Por eso te digo. Por eso te digo. Por eso te estoy dando propuestas. Por eso te estoy dando propuestas. Es lo que quería él. Sacar el piso. Si en un caso le saca, le damos aquí. Si en un caso le damos aquí. Si en un caso le damos aquí. No alcanzo a poner una ventana. Ya. Pues ven amigos. Acá el señor Eligio nos está diciendo que mejor está bien así como una ventana. Y es mejor que vamos a echar el piso este. Para que quede una casa bien bonita acá. Bueno, ya es decisión de es que... ¿Qué van a decir? Sí. Ajá. Para mí sería mejor así. En vez de esta ventana vas a echarle piso, va. Sí. Es que, ¿qué? Me estaba contando a mí también. Ajá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? ¿Van a tirar piso aquí? No sé. Hay que preguntarle, dije yo. Si le van a echar con unos 25. Bueno. Bueno. Pues yo creo que sí. Así sí. Sí. Queda con... Feliz el Eligio. Ya sabes que le van a echar piso aquí. ¿Va? Si es así, sí. Hay que... Bajar de una vez el... Cemento. Sí. El material todo. Sí. Para que sí. Tiene material aquel y... Le va a echar duro acá. Si no se va a quedar ahí sentado. Ay Dios. Ajá. Y pues... Bueno, sería mejor. Vamos a echar al piso. Ajá. 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Ajá. Ajá. Entonces... Así lo vamos a usar. A su cocina sí que lo haga él así. Sí, como dice... Con láminas. Marcialino. Ajá. Que tiene sus láminas ahí. Ajá. Lo que más importante es dónde duermes. Sí. Dónde duermes. Ajá. Ya tenés en tu cuarto así. Ya donde duermes. Ya más. Felicia la cocina y ya se. Ya lo de menos. Ya se va a quedar como... Ajá. Ajá. Ahí está. Ahí está entonces. Ajá. 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 Despacio hay que hacerlo. Sí. Ajá. 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 Si. Digamos... Supongamos un ejemplo. En otro lado nos ha costado $750. Si en caso ha subido unas $800. O $8. Ya. Ya va un año que... Pero eso te digo. Un año que lo contamos allá. $750. Las ventanas o sea que no están, chaste que digamos. Sí. Regulares. Ajá. 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 ya sin la ventana, mejor vamos a echar el piso. Nos vamos a bajar otro, un metro más de piedrino y un metro de arena y 25 quintales de cemento. Puerta y ventana. Es lo único y lámina. Lámina. Pero lámina es última. Sí, 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 eso va a ver. Sí, cuando ya está el cajón, todo lo que es de aquí, van a venir a ver cómo. Exacto. Bueno, ahí estamos entonces. Hay que pagarle los. Sí, pues. Tú. Sí. Bueno, entonces, amigos, acá está la casa de Eligio. Este, como les decíamos, ¿verdad? De igual forma no tenemos suficiente profundo, pero no hay mucho espacio también, ¿verdad? Solo esto tira esta casita. Ese es todo lo que da, ¿verdad? Entonces ahí va. Sí cabe hasta dos camas, una mesita, bien chingón. Sí. Sí, para una familia, así como la familia de él, pues queda. Sí, como es, ya no van a tener más familia, ¿verdad? Es de Eligio. ¿Vas a crear más hijos de Eligio? Sí. ¿Ya no? Ya no. ¿Qué es Isabela? Ella está de acuerdo. Sí. 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 Van a tener otros cuatro más. Sí. No son mentiras mucho. Bueno, o sea que para los que tienen la oportunidad pues es bueno verdad tener hijos si puedes marcelino marcelino tiene cuántos hijos tenemos 3 tú crees cuesta para mantenerlo así lo bueno que tienes casa a marcelino y ya donde está mi raíz donde quiere el lugar de estos lados cerquita y de moto en moto unos 30 minutos exacto en carro 30 minutos santa elena y ya santa elena y estás ahí no sé